Hola, yo soy Andrea Zúñiga y hoy nos encontramos con... Chinchilla Hola, ¿qué tal mis queridos chinchillos? Espero estén siempre de lo mejor Hoy salimos a las calles para ver las reacciones que tienen la gente con una simple... Caricia Bueno, aquí van... ¿Puedo comer ni otro? Es un hijo, ¿sabes? Pues me dices en verdad ¡Puedo comer el refrigerante! Alejo ¡Puedo comer laро que lleva a la noche! ¡Esta no con lila! ¡Me hago la noche! Piñame que ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!